Hay una gran diferencia en cuanto a la edad y el sexo. Esta gráfica nos muestra que entre 30 y 64 años hay una prevalencia del 12%. En cambio, en pacientes de más de 65 años, esta incidencia sube al 23%. Se dice que en adultos jóvenes, los adultos jóvenes toman el 3 y el 4% toman laxantes una vez al mes. En cambio, en pacientes mayores de 65 años, el 6.8% toma de 3 a 10 laxantes a la semana. Esto nos muestra la diferencia que hay en la incidencia en cuanto a la edad. En Estados Unidos se calcula que hay 2.5 millones de consultas por año relacionadas con el estreñimiento. Pero a esto se suma el hecho de que la mayor parte de los pacientes no acuden directamente a la consulta gastroenterológica. En general, preguntan al familiar, a la vecina, a la comadre. O acuden a la farmacia del barrio y el farmacéutico normalmente les acepta nomás y les da nomás los laxantes. Pero esa es una forma errónea de manejar el estreñimiento. Vamos a ver que esto puede tener algunas implicaciones. Hay que definir la diferencia entre constipación aguda y constipación crónica. La constipación aguda es aquella que se presenta en forma abrupta, causada por alguna transgresión alimentaria o por algún cambio en el hábito, por algún viaje o por alguna situación de estrés. Y que habitualmente se soluciona sin mucho tratamiento, sin tratamiento inclusive, y rápidamente. Es diferente la constipación crónica, que es la que se prolonga en el tiempo. No ha sido fácil la definición de constipación. Si preguntamos a las personas cuál es el concepto que tienen de constipación, las respuestas pueden ser diversas. Para algunos es el no ir al baño todos los días. Hay gente que viene preocupada porque va pasado un día. O hay gente que nos dice que tiene deposiciones todos los días, pero hace deposiciones pequeñas, secas, duras. Hay gente que definitivamente insiste en que no tiene deposiciones, son trastornos psiquiátricos. Entonces, ha sido necesario que se reúnan especialistas de todo el mundo para llegar a consensos. Y este es el consenso de Roma 3, ya existe el de Roma 4, acerca de qué es la constipación, a qué se le debe llamar. Entonces, han visto que hay varios criterios que hay que tomar en cuenta, como la deposición dificultosa, deposiciones duras, sensación de evacuación insuficiente, sensación de bloqueo recto anal o digitalización, no, maniobras, que el paciente necesita realizarse algunas maniobras para poder evacuar. Tener menos de 3 deposiciones a la semana, deposiciones blandas, son raras, si es que no usa laxantes, y que no tenga criterios para el síndrome de intestino irritable con tendencia a estreñimiento. Ustedes saben que el síndrome de intestino irritable, las más de las veces se manifiesta con diarreas, pero, sin embargo, hay también síndrome de intestino irritable con tendencia a estreñimiento. Entonces, como verán, hay que tomar en cuenta varios parámetros para catalogar a un paciente que tiene constipación funcional. Muchas veces los pacientes no saben, o no encuentran las palabras para definir, o para describir cómo son sus deposiciones. Entonces, es muy útil mostrarles este gráfico, la escala de Bristol, que nos muestra diferentes características de las heces. El tipo 1, pues, nos muestra pedacitos duros, que son como heces de oveja o de cabra. El tipo 2, estos mismos esíbalos, pero ya compactados. El tipo 3, con forma ya de morcilla, pero con grietas y de consistencia dura. Se considera que el tipo 4, que es el normal, que lo describen como una salchicha o una serpiente, lisa y blanda. Y luego van aflojándose hacia la diarrea. Entonces, decíamos que existen características muy especiales dependiendo de factores. Por ejemplo, el sexo. Es mucho más frecuente en el sexo femenino. Por diferentes razones, las damas, pues, a veces inhiben el deseo de fecatorio voluntariamente, porque no están en un lugar adecuado, cuando sienten el deseo de fecatorio, el impulso de fecatorio, lo contienen, porque no están en un lugar apropiado, por pudor o por seguridad. Y si esto se va repitiendo, pues, crean ese hábito. Entonces, el cerebro, pues, se acostumbra a esto y la sensación de fecatoria se hace cada vez más infrecuente. Como vimos, la edad juega un papel muy importante. En los pacientes mayores es mucho más frecuente. Un factor a tomar muy en cuenta es la dieta. Como vamos a ver después en la fisiología del acto de fecatorio, el intestino necesita de una cantidad de fibra para poder impulsar, para poder formar masa fecal, y de agua, de líquido, para mantener esta masa fecal relativamente blanda. La vida sedentaria también está relacionada con estreñimiento. Entonces, se recomienda realizar ejercicios de forma habitual. Este es un listado que ni lo lean, porque vamos a verlo después con más calma. Es un listado enorme de causas que pueden producir estreñimiento entre causas estructurales, alteraciones o enfermedades sistémicas, alteraciones neurológicas, el uso de diferentes fármacos y el estreñimiento funcional. Recordemos entonces un poco de la fisiología. El intestino del colon, el intestino grueso, comienza en el ciego, termina en la región anal. Al intestino grueso le llega el material del intestino delgado en forma semilíquida, prácticamente líquida. Es en el intestino grueso el que se va a encargar de absorber el líquido, porque de no ser así, el paciente, las personas estaríamos todo el tiempo con diarrea. Una de las funciones del colon es justamente absorber el líquido de tal forma que se ahorre líquido para el organismo. Esta materia fecal, a medida que va progresando por la luz del intestino grueso, se va haciendo cada vez más pastosa, dependiendo de la longitud que tenga el intestino, entonces, esta materia fecal va a adquirir una consistencia pastosa que al llegar al recto va a distender las paredes del recto. Esta distensión de las paredes del recto va a producir estímulo en ciertas terminaciones nerviosas. Estas terminaciones nerviosas le van a decir al cerebro que bueno, ya el recto está lleno y que necesita evacuar. Y el cerebro, a su vez, enviará otras señales nerviosas que van a iniciar el proceso de defecación, produciendo contracción de la musculatura y relajación de los esfínteres interno y externo, produciéndose del acto de la defecación. Entonces, como verán, hay varios lugares en los que pueden haber alteraciones que produzcan constipación. El intestino puede ser demasiado largo, de tal forma que en ese trayecto el agua se absorbe con mayor volumen y hace que la materia fecal se vuelva más seca, más compacta y por lo tanto más difícil de evacuar. Podría ser que el recto esté muy dilatado en el caso del megacolon y que requiera de mayor cantidad de materia fecal para distenderlo y estimular de esta forma el reflejo de defecación. Pero si el recto es demasiado grande, pues la cantidad de materia fecal que llegue ahí va a ser de volumen mayor y el momento en que se desencadena el reflejo defecatorio, esta materia fecal va a tener mucha dificultad en ser eliminada. Entonces, hablemos de algunas alteraciones en una función defecatoria. En la defecación normal, pues se considera que una o dos deposiciones al día de consistencia pastosa y sin esfuerzo defecatorio. Fundamentalmente hay que considerar que es el esfuerzo defecatorio el que va a más bien darnos la pista de que este paciente es constipado. Puede que el paciente vaya en días alternos o inclusive tres veces a la semana, pero si el acto defecatorio es satisfactorio, sin esfuerzo, no se considera como constipación. Podrían presentarse ondas de contracción colónica infrecuentes o ausentes en casos de alteraciones neurológicas. O pueden haber alteraciones en la relajación del complejo esfinteriano. Ustedes saben, hay un esfínter anal interno que es autónomo y un esfínter anal externo que es voluntario. Entonces, a veces existen alteraciones neurológicas que alteran esta relación. Hay alteraciones anatómicas que hacen que el esfuerzo defecatorio sea inefectivo, como en el caso de los rectocele. O que por trastornos neurológicos, como dijimos, o distensión o dilatación de la región rectal, la sensación rectal esté disminuida. Existen algunas causas psicológicas. Se dice que las personas extrovertidas pueden tener menos problemas para defecar. Al contrario, que los pacientes con estrés, ansiosas o depresivas pueden tener frecuentemente dificultades en la evacuación. Existen alteraciones o enfermedades sistémicas como el hipotiroidismo o la diabetes, que puede producir una parecia intestinal por neuropatías que pueden conllevar dificultades para la eliminación de heces. Alteraciones neurológicas, la disminución del control de la conciencia en el caso de pacientes con accidentes cerebrovasculares o con PECS, la enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple, dificultan la transmisión neuromuscular y lo necesaria para producir el movimiento colónico. Existen también alteraciones estructurales en el colon, como obstrucciones causadas generalmente por tumores. Tumores que pueden crecer en la luz del intestino y que van a producir una obstrucción progresiva de la luz intestinal y de esta forma causar dificultad en el tránsito intestinal. Alteraciones en la musculatura por miopatías, por enfermedades musculares. Alteraciones en la inervación, como la aganglionosis congénita, la enfermedad de Hisprun, es una enfermedad relativamente frecuente en nuestro medio. Con alguna frecuencia nos traen al hospital pacientes de pediatría con esta patología. Esteñamientos severos causados por dilatación del recto a causa de una aganglionosis. Y en nuestro medio es frecuente el megacolon chagásico, que está causado, como ustedes saben, por el tripanosoma cruci. Alteraciones en el piso rectal, en el piso pélvico, causadas por trauma obstétrico generalmente, que conllevan una debilidad de la musculatura del piso pélvico. O alteraciones anatómicas, como el recto CLE. Aquí vemos un esquema de una estructura normal. Este es el recto, este es el canal vaginal. Pero en algunas ocasiones esta pared se debilita, causando un prolapso de la zona rectal, parte del recto, hacia el canal vaginal. Este es un recto CLE, por debilidad de las estructuras musculares pélvicas. Entonces esto haría que el vector de fuerza que se produce cuando hay la defecación, que normalmente tendría en este sentido, aquí el vector de fuerza impulsaría más bien contra esta pared, haciendo que el esfuerzo defecatorio sea inefectivo. Estas pacientes característicamente recurren a la digitación, a introducir el dedo y presionar en esta región para poder permitir la rectificación de esta zona y favorecer el acto defecatorio. Otra causa relativamente frecuente es el uso de medicamentos. Hay analgésicos, especialmente los analgésicos opiáceos, que pueden disminuir el peristaltismo intestinal. El uso de anticolinérgicos. Los anticolinérgicos son medicamentos muy usados como antiespasmódicos, medicamentos que calman, disminuyen la contractilidad intestinal y que mucha gente utiliza con frecuencia y que pueden causar estreñimiento. Algunos antiácidos que en su composición tengan calcio o aluminio también condicionan este estreñimiento. Habíamos hablado de la depresión, la ansiedad, o pacientes que alteran su régimen alimentario o no comen por mucho tiempo, por razones de trabajo o de estudio o simplemente por alteraciones psicológicas. Esto de la negación de la actividad colónica. Alguna vez hemos tenido pacientes, he tenido personalmente un paciente que negaba totalmente la actividad de fecatoria. Según él, según ella, no tenía deposiciones por meses. Pero el examen físico no revelaba ningún dato que sugiera la posibilidad de que se haya obstruido el intestino o que se haya acumulado materia fecal en un examen normal. Tuvimos que recurrir a un estudio que se llama el tránsito colónico, que vamos a verlo después, y demostrarle a la paciente que su tránsito era normal. Obviamente era un paciente psiquiátrico, fue remitido a la psiquiatría para que la manejen por ese lado. Los pacientes suelen quejarse, además de la falta o de eliminación de heces, de otros síntomas, como urgencia de fecatoria, heces difíciles de evacuarlas, heces son pequeñas, son grandes, y necesitan mucho esfuerzo para eliminarlas. A veces necesitan de digitación, como dijimos, frecuentemente el paciente nos dice, sí, voy al baño, pero siento que no evacúo completamente. Una sensación de evacuación incompleta. Dolor anal o perianal, que podría ser secundario a complicaciones ya del estreñimiento, como son las fisuras anales o las hemorroides. Distensión abdominal por acumulación de materia fecal y de gases. Está descrito que existe o puede presentar halitosis, pueden presentar halitosis, por absorción de gases del intestino, y que pueden ser eliminados por la respiración. Dolores de cabeza y náuseas. Hay que tomar entonces en cuenta en la historia clínica, el tiempo de evolución. ¿Cuánto tiempo tiene este paciente de estos trastornos? Como dijimos, no es lo mismo un paciente que nos diga, sí, doctor, hace tres días que no tengo deposiciones. Y antes, no, antes era normal. Ese es un estreñimiento agudo que se puede solucionar con un laxante rápidamente. Investigar siempre los síntomas asociados. Tratar de pesquisar otras enfermedades asociadas a ese estreñimiento. La historia obstétrica para tratar de establecer si ha habido trauma obstétrico en caso de los partos normales, especialmente, si hay multiparidad. Esta multiparidad podría haber condicionado alteraciones en el piso pélvico, debilidad de la musculatura de esa región. Enfermedades concomitantes, el uso de medicamentos, como vimos. Y es importante hacer una encuesta sobre los hábitos alimentarios. Establecer cómo es su dieta, si tiene la suficiente cantidad de fibra y de líquidos. Una de las primeras causas para el estreñimiento es justamente alteraciones en la dieta. El examen físico incluye un examen general que vaya a detectar la posibilidad de enfermedades concomitantes, alteraciones neurológicas, alteraciones como el Parkinson, o detectar algunas enfermedades sistémicas. El examen de abdomen nos va a permitir establecer la posibilidad de presencia de masas o de dolor al examen, distensión abdominal, timpanismo. El tacto rectal es importantísimo, siempre se debe hacer este examen en estos pacientes para detectar patología anal, detectar o descartar la posibilidad de fisuras o de hemorroides o, peor aún, detectar la posibilidad de presencia de tumores que estén al alcance del dedo. Entre los exámenes de laboratorio se deben incluir exámenes para excluir enfermedades sistémicas, como dijimos, el hipotiroidismo, la diabetes y, finalmente, exámenes para excluir enfermedad estructural del intestino. Para esto es muy útil la radiología y la endoscopía. Esta es una radiografía simple de abdomen en posición de pie que nos muestra la presencia de esta imagen que la describen los radiólogos como imagen en miga de pan. Esta es la imagen característica de acumulación de materia fecal y vemos que esta imagen se prolonga por todo el intestino izquierdo, especialmente en el colon izquierdo. Aquí tenemos otro paciente con una gran cantidad de materia fecal hasta el ángulo esplénico. Este paciente fue sometido a tratamiento médico se realizó una proctoclisis, una disolución de la materia fecal mediante el uso de enemas con sustancias que puedan disolver esta materia fecal hasta conseguir la eliminación completa como vemos en esta otra placa. Otro paciente que tiene también una una oclusión prácticamente intestinal, gran dilatación de asas de intestino grueso de colon, presencia de un nivel hidroaéreo y materia fecal por debajo. Nuevamente el paciente con fecaloma, gran cantidad de materia fecal acumulada entre el sigmoide y el recto y luego del tratamiento pues se observa la evacuación completa de esta materia fecal. Obviamente esta es una emergencia, esta es una de las complicaciones de la constipación, el fecaloma o la impactación fecal que se controla, se elimina, sí, se controla la complicación pero no el estreñimiento. Entonces seguramente a estos pacientes hay que hacer un seguimiento y estudiar más detenidamente para establecer cuál haya sido la causa de esta impactación fecal. Y para esto tenemos un estudio que es sumamente útil que es la radiografía de colon con doble contraste. Esto consiste en la introducción mediante enema de contraste varitado y aire de tal forma que se puedan llenar todos los segmentos del colon el descendente, el ángulo desplénico, el transverso, el ángulo hepático, el ascendente y el ciego. se utiliza esta combinación de barrio y aire y luego se invita al paciente a cambiar de posiciones para que esta área que está aquí con contraste pues al cambiar de posiciones este contraste se vaya al transverso y nos permite estudiar con más detenimiento el segmento del colon derecho. Esto nos permite primero establecer la longitud del colon nos permite establecer el diámetro del colon podría ayudarnos a detectar lesiones estenosantes del colon como tumores o podríamos detectar crecimientos anormales de ciertos segmentos del intestino grueso como el sigmoides por ejemplo que es una de las zonas el recto y el sigmoides son las zonas más afectadas en el megacolon chagásico aquí tenemos una radiografía de un mega recto es un crecimiento anormal del recto una dilatación un aumento del diámetro y de la longitud aquí vemos modificando la posición como dijimos podemos ver un poco de la de la mucosa del intestino o como habíamos adelantado la posibilidad de encontrar lesiones estenosantes tenemos la ampolla rectal el recto y en la unión del recto y el sigmoides una disminución de la luz intestinal con un efecto de falta de llenado en los áreas laterales condicionando una estenosis una estrechez del intestino aquí tenemos otra imagen la que podemos ver nuevamente una zona estenosada a consecuencia de una falta de llenado que representa un crecimiento tumoral de esta área esta imagen la describen los radiólogos como imagen en mordida de manzana si recuerdan ustedes una manzana después de comer queda la parte del corazón y esta imagen simula esto es la imagen característica de un cáncer de colon la endoscopía nos va a permitir detectar en ocasiones lesiones tumorales suboclusivas este es un crecimiento anormal este es un tumor probablemente maligno que está ocluyendo parte del intestino aquí tenemos ya claramente una lesión tumoral circunferencial está afectando toda la circunferencia del intestino y condicionando apenas un paso piliforme de la luz intestinal y aquí tenemos un crecimiento ya exagerado que está condicionando una obstrucción total de la luz intestinal un estudio interesante y que permite establecer las diferentes causas del estreñimiento es la medición de la velocidad del tránsito intestinal vamos a ver en esta diapositiva este estudio consiste en administrar al paciente unos marcadores radiopacos en unas cápsulas que se se digieren en el estómago y liberan los marcadores se hacen radiografías desde el primer día y secuencialmente hasta el quinto día y esto nos permite establecer cuál es la distribución que tienen estos marcadores si los marcadores se concentran en la parte distal del del colon vamos a suponer que esta es una falla de eliminación es una falla por alteraciones en el piso pélvico o al contrario si estos si estos marcadores están distribuidos en toda la longitud del intestino vamos a pensar que se trata de una alteración en la contractilidad del colon vamos a poder decir que a lo mejor este este colon no tenga la suficiente capacidad de contracción para impulsar su contenido nuevamente aquí vemos el día 4 todavía hay marcadores en el colon derecho varios marcadores en el recto el día 7 no hay marcadores prácticamente en el intestino y se han concentrado en el en la zona recto sigmoidea el día 10 todavía no se han eliminado todos estos estos marcadores definitivamente aquí podemos concluir que es una alteración en el proceso ya de vaciamiento alteraciones en el piso pélvico alteraciones rectoanales o algún problema obstructivo a este nivel en general al cuarto día ya no debiera haber marcadores presentes en el intestino un estudio que no se realiza en nuestro medio es la defecografía que consiste en introducir una un material gelatinoso contrastado en el recto e invitar al paciente a defecar obviamente son instalaciones especiales que permiten respetar el pudor del paciente la importancia de esto es determinar las variaciones que existen en el ángulo rectoanal este es un ángulo que está causado por la contracción del músculo puborectal durante el acto defecatorio se produce un una apertura de este ángulo condicionando que la materia fecal sea eliminada fácilmente alteraciones en esto pueden suponer que hay un rectocele o hay alguna alteración en el funcionamiento de esta musculatura actualmente también es posible hacer este procedimiento por resonancia magnética más o menos con la misma intención un estudio importante en nuestro medio es la manometría de la región rectoanal para tratar de definir si el recto tiene la contractilidad suficiente como para poder condicionar una evacuación especialmente en las en el megacolon chagásico se ve una alteración en la contractilidad de la región rectal de una ampolla rectal entonces consiste en la introducción de una sonda con varios sensores de presión esto se transmite en una máquina y pueden ser reportados como gráficas de contracción o relajación de la musculatura del recto la tecnología también ha mejorado y actualmente se hace ya manometría de alta definición que nos muestra reconstrucciones inclusive tridimensionales para evidenciar alteración de contracción en esas áreas aquí vemos un gráfico normal contracción relajación contracción aquí vemos un gráfico anormal en el que hay aquí una relajación y una contracción exagerada un aumento de la presión a ese nivel otra prueba que también se puede hacer es la prueba de expulsión de un balón se introduce una sonda al recto se infla este balón con 50 centímetros de agua y se invita al paciente a defecar a eliminar este balón normalmente esto debe producirse en menos de 60 segundos si hay un retardo en la eliminación de este balón pues vamos a concluir que hay una alteración en la musculatura del piso pérdico alteraciones de relajación del músculo puro rectal o alteraciones a nivel del canal anal bueno hay alguna pregunta del auditorio doctor una consulta doctor una consulta si aliso si si un paciente viene porque no puede defecar uno dos días o tres pero nos menciona que que ha consumido laxantes y aún así no puede defecar la que se puede beber existe la posibilidad de que se haya producido una impactación de materia fecal que la materia fecal se haya endurecido de tal forma que ya no responde al laxante ahora no viene al caso pero en tratamiento del estreñimiento existe un sinnúmero de laxantes laxantes que actúan a nivel central enviando impulsos para que se produzca la contracción existen laxantes formadores de masa existen laxantes lubricantes existen ablandadores de materia fecal entonces en el caso de que el paciente no haya respondido al uso de laxantes convencionales pues hay que hacer una radiografía ver la presencia de materia fecal impactada y en su caso someterle a un proceso de proctoclisis se llama se pone una una solución en goteo lento para que vaya disolviendo la materia fecal y permita la evacuación esto siempre y cuando sea una constipación reciente aguda y si se acompaña también a que el paciente se encuentra por así decirlo en una situación muy mala tal vez mucho dolor a nivel abdominal ni siquiera se puede parar lo han traído los familiares en esa situación seguimos con ese mismo tratamiento hay que averiguar si no tiene un problema más bien de un abdomen agudo porque el estudiamiento también en nuestra próxima clase cuando hablemos de hileo intestinal vamos a ver que existen patologías inflamatorias que pueden condicionar una parálisis del intestino entonces si este paciente tiene mucho dolor hay que investigar la posibilidad de que no estemos frente a un abdomen agudo y una complicación posiblemente podría ser que si no se le trata rápidamente o no sé podría haber perforación desde luego el hecho de que haya materia fecal distendiendo las paredes puede conducir condicionar un fenómeno de isquemia dificultad para la circulación de sangre isquemia infarto puede necrosar esa área y puede perforarse se han dado casos de perforación de intestino por impactación fecal prolongada muchas gracias doctor a ti alguna otra pregunta ninguna más bueno creo que hemos cumplido con el tiempo estamos en hora les les agradezco la presencia y nos volvemos a reunir el miércoles que tengan buen día hasta luego doctor hasta luego doctor chao chao